¿Tú lo quieres? ¿Chocar los cinco? Espérate, vamos a hacer las cosas bien como en Casela. Echame un pulso si quieres, a ver quién está más fuerte. A ver, tú tiras para allá y yo tiro para el otro lado. Vamos a echar un pulso bueno, ¿no? Pero tú para el otro lado, para el pulso que ganas. Y yo voy para el otro lado, ¿eh? Venga, espérate que me voy a poner hasta de rodillas como tú. Vamos a echar el pulso bueno. Vamos a ver. Me ha matado, me ha matado, me ha matado el tío. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte. A ver, ¿qué quieres? ¿Echar otro o qué? Vamos a ver. Uno, dos, ¡eh! ¡Ay, me cago en la leche el tío! Me ha hecho hasta una alusación de brazo y todo. Toma, que te va a dar un abrazo. Ahora ya nos queremos, a ver. ¿Tú cómo te llamas, a ver? Tú, Iker, tiene que estar el ratoncito Pérez contento contigo, Iker. Tiene que estar el ratoncito Pérez que está dando para... ¡Ahí va, que te pego! ¡Ahí va, qué te lo ha pasado! ¡Ahí va, qué te lo ha pasado!